Desde la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos calificaron como preocupante la renuncia masiva de especialistas en ginecología de la clínica materno-infantil Casa del Niño en Montería, especialmente cuando la ciudad afronta el tercer pico de contagios por COVID-19 y son las maternas uno de los grupos poblacionales más susceptibles a los efectos críticos de este virus. Es muy lamentable desde cualquier punto de vista que se analice la situación. Primero, las mujeres en gestación y los niños son sujetos especiales de protección por parte del Estado en atención a la ley estatutaria de la salud. Y estamos hablando de una clínica que no solamente tiene incidencia de atención en la ciudad de Montería, sino incluso en municipios cercanos y departamentos vecinos, porque sabemos que muchos de los pacientes se han estado remitiendo a esta clínica para la atención. De igual forma, dijo que desde la Federación están muy preocupados por el desmejoramiento progresivo y sistemático de las condiciones laborales de los trabajadores de la salud en el país en el marco de esta pandemia. Consideramos suficientes los aplausos, pero jamás nos hemos ocupado de dignificar la actividad de estas personas. No tienen garantías de pago oportuno, no tienen formalidad laboral y, adicional a eso, trabajan unas jornadas extenuantes. Un médico en Colombia fácilmente puede trabajar 400 horas al mes para recibir un ingreso digno. Un ingreso que ni siquiera está seguro, porque la mayoría de las clínicas incumplen con el pago oportuno. Es una situación crítica que ha llevado no solamente al fortalecimiento de las organizaciones sindicales, sino también a la creación de movimientos con intereses políticos y electorales que provienen del sector. Hablo específicamente del movimiento Sector Organizado de la Salud SOS Colombia, que aspira a llegar al Senado de la República y es resultado de toda esta problemática. La Federación Colombiana de Sindicatos Médicos elevó las respectivas denuncias formales ante órganos competentes como la Superintendencia de Salud, el Ministerio del Trabajo y la Secretaría de Salud Departamental sobre la situación laboral de los ginecólogos que renunciaron a la Clínica Materno-Infantil Casa del Niño en la capital del departamento de Córdoba.